Una hora, tres horas, siete horas, un día, una semana, un mes, un año, lo lograste, estás aquí. Utiliza todos los elementos que tienes para poder superar los obstáculos que se nos están presentando en el año 2020. Pérdidas de trabajo, pérdidas económicas, pérdidas de seres queridos. Nos ayuda a crecer como personas, volviéndonos más valientes, más fuertes y mucho más solidarios. Fuiste valiente por aceptar mantener una cuarentena y atenerte a las consecuencias que ello te podría causar. Fuiste valiente por compartir tu vida con desconocidos para poderte sentir acompañado. Fuiste valiente por encontrarte a ti mismo y encontrar el equilibrio en tu trabajo y en tu estilo de vida. Y fueron valientes las personas que perecieron para que nosotros podamos continuar. Fuiste valiente por el tiempo.